Yo quiero comenzar, amigas y amigos, con esta situación muy lamentable, muy desafortunada que vivió un amigo comunicador quien fue marginado, humillado por la gerente regional de Edenorte, acá en San Francisco de Macorís. Hablamos de Lisette Hidalgo Vargas, llamó lacra y basura al comunicador, al buen amigo Jonathan Suárez en un hecho asqueroso, bochornoso, un hecho de prepotencia y de intolerancia, una acción desafortunada. Este audio está circulando en todas las redes sociales. Y esto surge por el hecho del comunicador reclamar por la tanda de apagones que hemos estado viviendo en estos últimos días. No es solamente Jonathan que está cansado de los malditos apagones, aquí estamos cansados todos. ¿Por qué estamos cansados todos? Porque se entendía que esa problemática en República Dominicana ya estaba superada. Entonces, es injusto y cruel que una funcionaria pública se vuelva intolerante por una realidad. Por una problemática social que se siente, que se respira por doquier, amigas y amigos. Esto es una problemática social que se respira por doquier. En República Dominicana el problema de los apagones volvió. Y nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Fue una situación que la resolvió el expresidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Así como reconocemos los errores gravísimos, los actos de corrupción, el desorden, también tenemos que reconocer sus aportes al Estado, a la ciudadanía y las luces. Y este problema estaba resuelto en la gestión pasada. Entonces, esta señora, esta joven, en un acto de intolerancia, margina a un comunicador por el solo hecho de reclamar sus derechos. Repetimos, hablamos de la gerente de Norte Dominicana en San Francisco de Macorís, Lisset Hidalgo Vargas. Vamos a escuchar el audio. Quiero ponerte más, es más, mándame el recibo para ponerte más. Y no te voy a responder como que te mereces, porque tú, tú no tienes las cualidades para que yo te responda. Por lacras como tú, es que el partido tuyo está así. Por mí tú puedes poner esa nota donde te dé la gana, porque ni tú ni nadie va a desmeritar el trabajo que yo tengo, no en esta provincia, sino en esta región. Me despido. Bueno, esta, lacras como tú. Entonces, por el solo hecho de uno asumir su rol como medio de comunicación, como comunicador, como periodista, hay que ser vilipendiado, golpeado y marginado. Solo por el hecho de no estar de acuerdo en una problemática que es una realidad que nos afecta a todos. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, ¿quién no está siendo afectado o afectada con los lamentables, terribles apagones? Es una realidad, es un problema que se siente por doquier. Creo que esta joven debe pedir excusas al comunicador Jonathan Suárez y darse un baño de humildad. Los puestos públicos son para servir, son para ayudar y se tiene que ser tolerante a las críticas. Se debe ser tolerante. Este es un hecho muy triste y muy lamentable. Amigas y amigos. Amigas y amigos.